... ... ...preparan la reposición de la obra musical Brel. Cuando Bruselas solía soñar... Alberto Ísola vuelve a montar su celebrada obra Brel, basada en la música de este cantante belga, actor y cineasta, que compuso canciones famosas por la poesía y honestidad de sus letras. Su canción más conocida a nivel internacional es Ne me quite pa' o No me dejes. Es un espectáculo que quiero mucho, ya lo hemos hecho varias veces. Lo vamos a hacer, espero siempre, porque es el encuentro con un gran, gran compositor que normalmente no se conoce mucho fuera de Europa y nosotros hemos querido acercarlo a nosotros y nada, es un espectáculo que a mí me gusta mucho y espero que le guste mucho al público. Esta es una obra que la queremos mucho, ¿no? Nos gusta mucho porque además costó mucho trabajo hacerla. Estuvo en proceso de incubación como ocho años, no sé, o sea, desde que Alberto nos planteó la posibilidad de hacerlo y que lo comenzamos a ensayar hasta que se pudo hacer la producción, pasó un montón de tiempo. Entonces, cuando salió a la luz, pues fue un parto así increíble. Entonces, una obra es como un hijo muy querido, ¿no? Entonces, nos gusta mucho hacerlo. Es una obra que narra toda una vida, ¿no? Desde lo que es el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Y después, y más allá de la muerte, porque al final se vuelve una cosa bien sublime, ¿no? Acerca de lo que es el amor. El amor, precisamente como lo veía Jack Brel, ¿no? Claro, están todos invitados. Es importante que los jóvenes conozcan a Brel, pues se van a llevar una grata sorpresa, además. Ah, sí, sí, para los jóvenes. Bueno, la gente mayor tendrá como que el recuerdo, ¿no? Si ha escuchado la obra de Brel. Y para los jóvenes va a ser un descubrimiento y además se van a sentir totalmente identificados, ¿no? Y las entradas están en tu entrada de Vivanda y Plaza Bea. Ya pueden ir a comprar su entradita. Son precios totalmente populares. Gracias. Esa gran mansión, anclada entre juntos, viejo galeón. Al llegar el estío, Erumín, mío aguerrido, dueño de bosques y ríos, sin pensar... Aire. Ay, está Bruno Arca también. Ay, hoy hemos estado rodeados de grandes actores choquistas. Sí, sí, rodeados de todos. Qué espectáculo. Ay.